Este fin de semana el Centro Joven Sanse acoge la celebración de la Gold Battle. Organizada por la Asociación Juvenil GARA en colaboración con la Concejalía de Juventud, la Gold Battle es una batalla de gallos, una competición creada por un grupo de jóvenes de Barcelona con el objetivo de difundir la cultura del hip-hop. En ella participan algunos de los mejores MCs del panorama nacional, para públicos que en estas cuatro ediciones han llegado a alcanzar las mil personas. El sábado 18 de octubre en Sanse, además de la competición entre raperos, la Gold Battle contará con las actuaciones de los artistas locales Chuty y DJ Verse, El Flow está en la casa y Viques y Torque. La cita con la Gold Battle Sanse es el sábado 18 de octubre a las 5 de la tarde en el Centro Joven Sanse.